Esta temperatura promedio para el extremo sur de Texas es entre 71 a 74 grados. Muy buenas tardes también para todos ustedes que nos saludan desde Reynosa, Tamaulipas, Río Bravo, Vallehermoso, Matamoros, Gustavo Díaz Ordaz y Nier, ya que también ayer en esta posada navideña muchos de ustedes nos saludaron. Así que los saludo de nueva cuenta y les doy las gracias por esa fiel sintonía. Por lo pronto, mire, para nosotros no tenemos pronóstico de lluvia para esta tarde. Tenemos aire seco sobre la región y eso indica a esta falta de nubosidad que tenemos. Miren, no tenemos nubosidad y a consecuencia de eso, ese calorcito que logramos para esta tarde se irá escapando a la atmósfera ya para esta noche y eso quiere decir que de nuevo bajarán las temperaturas ya para esta noche y estaremos amaneciendo ya bien tempranito para este viernes a eso de las 5 o 6 de la mañana entre 3 y el frío continúa hacia el norte del estado. Pero si nos vamos a largo plazo, le decía también que ya muchos modelos meteorológicos están poniéndose de acuerdo de que tendríamos condiciones sumamente frías muy cerca de ese fin de semana para Nochebuena y Navidad. Y es que quiero mostrarle ese pronóstico extendido. Quiero que preste bastante atención. Mire, Matamoros, Tamaulipas, esta temperatura continúa. Tamaulipas. Gracias.